la voy a dejarles con la torreta cuidado por atrás, creo, ah no yo creo que es ahí, no ya, falta uno, cuidado ese nos va a matar a todos yo creo que ese está aquí en esta casa este, vamos al círculo, y construimos, y ahí oye, estoy escuchando balas, ¿dónde? ah, ya lo veo okay, ta vez está ahí, estava bien ahí vamos vamos Gracias.